Si esto no se enamorado. Toma mi amor. Ah, o sea que yo así se la pasa dando comida todas las noches a su nene. Yo, Chepe, dice que yo así se la pasa dando comida a su nene todas las noches. Si le da a Chepe, se ve. Se ve. Así le da a Chepe su yoga a la Lupe. Uy, no los chicos. No, a mi lo que vengas es del Eduardo. Que pegue está teniendo. Anda ganando a la suelda. Oye, puto triste, lo mismo que no llevo Chepe. ¿Qué está haciendo? Ahí sí de que, ahí está. Y la norma payaso va a sentar, ve. Estos están, mira yo. ¿Qué? ¿Qué opinas? Cuchi cuchi. Yo no tengo espacio más para allá. Ah, esa casaca yo me las echaba también. A la suelda. Esas casacas yo. Ajá. Le doy a los caras de mi mamá. Ajá. Más que todo se van a andar cuidándola. Cuando van a ser. ¿Vos, Teo? Engargarte la tía de Eduardo. Ajá. 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 El arte va de la chile. Ajá. Ajá. Qué le cae leceo. Ajá. milladio a Chepe. Con su barranco. Ándale. Wow. Ajá. Uy no, los chiquirrines Decirle a mi chiquitito Así como le decís ya Mi chiquitito, ¿cómo decís? ¿De qué? Al Chepe, mi chiquitito No, mi chiquitito, hay una palabra que decís chiquitito Decirle a Chepe Por eso, mi chiquitito Ajá, eso Mi chiquitito le decía Ajá Cosita le llevamos a Chepe Cosita que? Cosita le llevamos a Chepe Acaba la tienda No, no, no entendí Cosita le llevamos a Chepe Lo de Chepe Cosita le llevamos a Chepe No, no entendí Ay, viene aquí Bueno, tío Pase, tío Pase, tío Vaya, me llega Va, ahí sí que Está bien Ah, está bien a Cris Cris O sea, que más que todo Cuando él pedía más después por la norma Si íbamos a comer todos Ojalá esté trabajando en el canal Le grabamos todo Ah, de repente Ah, sí Pa' la mecha, Eduardo Te vas a tirar de pecho Tienes que mirar una de pucha a Yoba Ajá ¿Qué le trae primero a Yoba? Vos, Chepe ¿Qué le traería a Yoba? Un subayo Ajá Una, ¿no? Dice, solo no alcance Y yo Una caja De agua No No Va, siete después Ahí está Wow, chicos Mucha No hay ningún sincero integrante aquí No, ¿eh? No, todos Somos un poquito Están todos pagando Ah, qué chulo, muchachas Qué chulo, nos miramos Ajá Hoy sí hay pa' tirar Ajá Ahí los voy a ir vendiendo uno por uno Así como su riñón Ya ya no sirve ya Mucho toma Yo digo que lo que pasa Unas Cinco que sal por cada riñón Pues ya saco diez barras ahí Adiós Adiós Wow, así disfruten Con mucha cizaña Cuando hay amor siempre Ahí está la Manuela Come un su buen poco, ella Gracias Los tres platos se comen Los tres platos Ah, sí En cambio Cuando no hay, no hay mamá Ajá No, cuando Ajá Ah, sí Y me desinvitaba Pues muchas más ricos se siente Gracias a Elías Ajá, Elías a Yaviri Ajá Ajá ¿Qué Dios mío? A ver, mira, mira, mira Jalándose están ya para allá abajo El tuco del tío ¿Para eso quiere ir a estrenar? No, sí Jalándose está Va, tenéis, allá voy a comer también Ya comí, pero ya quiero otra vez ¿Ustedes quisieran ahí un poco de arroz? Jalándose a la mamita ¿Qué es este hijo? Adiós La Liza que baile Lo siento mucho La Liza que baile Oh, así ¿Qué baile la Liza? Estamos a bailar Ah, sí A la paz Es cierto ¿Cómo se llama que así que baile? Si cantan pues Así me pregunto Muchas novias Muchas novias Muchas novias Titi Titi me pregunto Si tengo muchas novias Muchas novias Cuñada 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 Ah, sí Sientico Con su hermano Siéntete Ah, muchas Ah, yo, yo Mira, yo así Yo así me quiere Ya va a ser Ya dos días Yo va a dar la vida por mí Wow A cambio el sobre No importa ¿Te necesitan el sobre? Cierto Ñam, ñam Ay, normal Gracias Ahí está Perdón Giovanni, Giovanni, perdón, perdón Chiquito, Guchi Meme Si no se va a dar la vida No voy a entrar Ah, sí Qué caray Muchas gracias Y al Tuco Al Tuco Al Tuco Bien, ¿ahá? Sí 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 Es cierto Tuco va a ayudar Gracias a él Digo, se vino más al lago Mira, mira, mira Bueno, está en la presencia No, no me dejaba el agua de venir, hombre Está muy reto Digo, puede ser un sumandadito así Sí, güey, es mi mandado Yo voy a cortar hojas Dice Es lo bonito Estamos completos Ahí estamos todos completitos Gracias a Dios Es cierto, no hace falta nadie Gracias a Dios Y por las personas Por el amigo Díaz Tienes los pasitos Para reunir todo el grupo Y pues ahí estamos todos Y más Chepito Nosotros estamos felices Pero él es Plota Dice Chepito Quisiera que ya fuera a pedir Todo esto Ya hizo con la Yasmin Ya la puede mantener Cierto Amor ¿Media vez hay amor? Ahí están ellos Muy guapos Ya les podemos enseñar ¿Ves? Eso Como me chiste ¿Cómo? Lo vas a hacer Con la suegra Ahí no Chequen Ándale su comida Toda la barba Amor, casacala ¿Querés más suegra? ¿Querés más? Jajaja Vaya, él no te va a decir Jajajaja 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 Hasta acá la suegra Ahí está con la Con la suegra Jajajaja 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 ¿De qué? Más de más comida ¿De qué? ¿No quieres más comida? ¿No es uña? Jajajaja Bueno, no era la novia De Kevin pues Jajajaja Jajajajaja Jajajajaja Jajajaja 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 esta la sorda de verdad ella quiere conocer a tu novio? no, ya muy pronto ella quiere conocer a tu cumpuña también? ah si es tu cumpuña es tu mamá nueva pero no es de Usa la Usa de... de Usa es tu novio de Usa es tu novio pelearon ese? ah algo algo ha de pasar así puede saber, mira un videito es cierto yo ya se vi yo que le mandaron un mensaje cuando quedó todo machue lo chivearon lo chivearon se chiveó papá? me chivearon jaja vaya entonces así que gracias por compartir con nosotros y pues gracias por ver el video también espero que les haya gustado y pues que emoción que los chicos ahí van hacia adelante entonces yo los dejo comer tranquilamente y nos vamos, adiós a todos adiós adiós adiós